que a veces a mí me asusta, un grado de responsabilidad que a veces a mí misma me agobia, pero bueno, hay que ser valiente para hacérselo, ojo que cuando vos te haces el análisis, y antes, la primera vez que yo me lo hice hace dos años tardaban 10 días en darte el resultado, durante 10 días cortás clavos, durante 10 días medio que te despedís de toda la familia ya, bueno, te lo dan y respirás, ahora los últimos ya hasta un tiempo está aparte te los dan en el día, vos te lo haces, mañana a la noche te lo dan o lo sumo al otro día, por lo menos en centros privados, no sé qué pasa en el hospital, entonces yo creo que hay que tomar coraje, confiar en Dios siempre, fundamentalmente yo lo tengo adentro y siempre digo, confianza en Dios, sea de la religión que seas, y ir a hacérselo, ir a hacérselo análisis, cortar con las drogas porque es un tema muy serio, muere muchísima gente a raíz de los pinchazos malditos estos que se transmiten, jeringas y jeringas, barbaridades, barbaridades para el ser humano, no dependamos de que nos cuide un gobierno, no dependamos de que nos cuide nadie, dependamos de nosotros mismos, de saber cuidarnos. ¿Sabes que te quiero? Te te quiero de verdad, no sé que te quiero de verdad. Iba a regalarte una cosa, pero voy a ir a un corte, y te quedas con nosotros un momentito, conmigo y con nosotros, por supuesto, aquí con Jusito González, que no es todo físico, ¿eh? Finaliza en este momento...